¿Sabías qué es el umbral de humedad del suelo? Este es el punto por el cual no hay estrés hídrico para la vegetación, mientras que por debajo del umbral de humedad del suelo, disminuye el crecimiento y floración de las plantas de nuestro jardín. Cuando se da el estrés hídrico, se reduce la transpiración y por lo tanto la fotosíntesis. Este umbral es el déficit de humedad admisible y es el parámetro que determinará la cantidad y momento de riego. Síguenos para que aprendas más sobre sistemas de riego